Día tras día yo le entrego mi corazón Y por completo usame siempre solo tu Señor Como tu siervo me reconozco en tu palabra Me fortalezco usame siempre solo tu Señor Quiero ser usado como fuente de esperanza Como voz de tu amor Día tras día yo soy tu siervo mi comunión Yo le entrego usame siempre solo tu Señor Una mi estrada veo los campos quiero abrir Toda mi alma usame siempre solo tu Señor Muchos esperan de la palabra dame Dios Fuerza y gracia usame siempre solo tu Señor Quiero ser usado como fuente de esperanza Como voz de tu amor Día tras día yo soy tu siervo mi comunión Yo le entrego yo soy tu siervo mi comunión Yo le entrego tu siervo mi comunión Y por completo usame siempre solo tu Señor Quiero ser usado como fuente de esperanza Quiero ser usado como fuente de esperanza Yo le entrego yo soy tu siervo mi comunión Yo le entrego yo soy tu siervo mi comunión Yo le entrego yo sabe siempre solo tu Señor Usame siempre solo tu Señor Salme siempre solo tu Señor